¡Hola bebés! Mi nombre es Nekoye y bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy estamos en el capítulo 29 porque eres mi personita adorable, así que babies, uff, esto se aprende, vamos a ver cómo resulta este capítulo me encantó esta portada, si les soy sincera, me encantó estas las medusas Jellyfish, no está nada mal, Jellyfish, barbacoa coreana, compre una cabeza de ganado japonés pastel, escándalo superior, hombro, solomo, costilla, pata, talón, verga que nada más comería, solomo, o costilla, no sé ¿Quién ha robado mi carne? Es que eres demasiado lenta Mayaya No soy lenta, me gusta la carne bien hecha, así que lleva un tiempo que se hace a la parrilla Este está hecho, ¿verdad? Maldita sea, eso significa que me voy a pasar la vida entera sin comer carne A mí sí me gusta la carne cruda A mí me parece bien, de dos maneras, de las dos maneras Ya se está lamentando, ya, 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 cállate ¿Por qué he tenido que nacer gustándome la carne en ella? No, 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 no nací así, así fue en mis días de juventud como estudiante de secundaria En las prácticas de cocina, se nos queda la hamburguesa cruda Pero si el profesor se enteraba, la puntuación de todo nuestro grupo caería En picada sí que lo soportamos y no, comimos hasta el último trozo Desde entonces me ha gustado la carne bien hecha Me cometí el de príncipe, de bien hechos, del reino bien hechos Ay, Dios mío, al fin me está gastando ese sabor Eh, chicas, se hacen demasiado ruido Se les oía perfectamente desde el baño Se ha dado una, una de las, se ha dado una de las camisetas Ah, ok, se ha dado una de las camisetas Ah, eso pensaba yo Eh, no estás comiendo nada, Tsukumi ¿Qué te pasa? Ah, lo siento, no tengo mucha hambre ¿Qué? ¿Por qué? Eh, bueno, porque antes, ah, tengo una experiencia cercana a la muerte Tiembla, tiembla ¿Cómo? Cuando subí aquella larguísima escalera negra como la boca de un lobo La puerta se abrió pronto Había un montón de ángeles Y en un lugar deslumbrante como un montón de luz Y todo me estaba mirando y sonriendo Eh, muerto, ¿verdad? Como si fuera una, a ver, una restaurante, restaurante barbacoa coreana en el cielo Jejeje, no te acuerdas estar suscribiendo, ¿no? De que has estado subida encima de un escenario ¿Qué? ¿Cuándo dices escenario? ¿Te refieres al escenario de polvo de estrellas? Ah, Tamu, Tamu Ay, por cierto, es aquella época Mientras se le todo a las chicas se le clase eran Fan de el chingerro No sé qué broma, nombre raro Yo seguía diciendo fan de el saku Pero, ¿qué problema hay de eso? En aquello que me gusta es que en Kusumi Vaya, vaya, Tuzumi No te acuerdas No gritaste a los cuatro vientos el nombre de la marca de frente de una casa llena de gente Perdón, bebé Me oí Ah, cuanto arroz, bim bam Puedo comerme en esto Meterme esto en el estómago ¿Marca dicho? Eh, así que te refieres con lo de nombre de la marca Bueno Allá va ¿A qué te refieres con el nombre de la marca? Bueno Si tuvieras que ponerle término de carne Probablemente sería cosa como Ternera Masusaka O Buéiko ¿Qué? Así que otras palabras Mientras la tukumi la rociaba con lágrimas Por el let El ternero de polvo El de estrellas Tú estabas empezando una marca De ternera ¿Qué pretendes? ¿Dónde has criado estas vacas? Ah, ya, ya Hace mucho ruido Así que hable más bajo Mamá Parece que según dicen los demás Me subí a ese escenario Y Encontro mi voluntad Y parece que me he presentado Ante todos los asistentes Como la diseñadora Muy bien Cuando lleguemos a casa Vamos a empezar todo El logo de la marca Me niego Pero Lo que yo recuerdo Lo que se me viene en la cabeza Como dice Kurage En inglés Solo Kuranosuke Preguntándome eso La sensación de que Me estaba agarrando Muy fuerte la mano Pues ahora Eh ¿Qué vamos a hacer? Probablemente Mejor debería contarle Una profesional Para que Pensara el logo Pero no quiero Gastarme dinero Bueno Hago uno Yo también Voy a empezar uno A mí también Me da bien Esta clase de cosas Lo están haciendo a mano No No ya va Lo están haciendo a mano No me van a usar el Photoshop Terminado Hola chicas Lancemos nuestro Grito de victoria Mira Ok ¿Qué clase de ropa Estamos Estamos haciendo? Con esto está Decidido Ay no Es un tren No Transformes Una mapa De un tren A la fuerza ¿Qué tal algo así? No hagas que se parezca Al logo De una cafetería Entonces Entonces ¿Qué te parece? Combinemos una idea Todas Pero si no has puesto Ahí un milímetro De las obras De las demás Deja eso Parece que todas Son bastante buenas Vamos chicas Tómemelo en serio Mi sueño Es entrar en la Importación De colección de París Esa era La colección de París La colección de París De crujiente Y entonces ¿Qué crujiente? Es lo que anunció La galleta De ensalada de rosa Ligeramente tostada ¿Eres estúpido? ¿O qué? No No Vamos a llegar A ninguna parte así Susumi Vamos afuera Ahora que lo pienso ¿Dónde está Susumi? Aquí ven Cosas de medusa Son tan hermosas Cuando ese Relámpago azul Impactó Aquellos vestidos De un blanco puro Fue como si Las medusas En Cajara Estuvieran pagando A la deriva En el agua Revolteando Por ahí Bailando Susumi Cuando seas Una novia Te haré Un vestido De un blanco puro Como ese Un vestido Blanco Como esta medusa Es extraño ¿Verdad? Nunca creí Que haría algo En esta ciudad Tan lejos Kagomishima Susumi Es que debería invitar Keisho Fiesta en combinación Del 30 aniversario Como miembro De la dieta Lugar hotel Teito Pavo real Hora 12 Debería invitar Las 25 ferias Turanosuke También podría venir Que eso es terrible Que ni se le ocurra Que de todos modos Que le pasa A este chico Está actuando En horas de locuro Encima Que apenas va A la escuela Lo único Que hace Son actividades Extra escolares Les presento A la diseñadora Que ha creado Los trajes De este escenario Jellyfish Solo es preciosa Además tiene un talento Como diseñadora Entonces Debería invitarla Solo como La actriz principal Que estará Escuchando Invitada A la loca Esto es increíble Nagarizan Vas a ir A la fiesta De políticos Donde Kyuichi Supongo Que sus esfuerzos Merecieron la pena ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Este Que se pone No vale Su mejor escala De siempre Ya que Sabes La que Le hacen Un escote Una forma De B con flecos Alrededor del pecho Para No puedo Esa ropa Es ilusionista Si voy a la fiesta De un político Enseñándole a las tetas Van a hacer Un artículo De respeto Entonces Ve El traje Que lleva Ahora No está bien No Eres idiota Este traje Es uno Para ir al trabajo Esta es una fiesta Ostentosa Donde se van a reunir Un montón De celebridades Si no Escojo Un vestido Extremadamente Hermoso Y radical Palabras Oso Para que pasas Y nagarizan Esta rara Ah ¿No será que quizás Que el cazador Se ha convertido A la presa? ¿Qué cazador? No deberías Adelgar Sentimientos Personales Porque ese proyecto De comprometiendo De comprometiendo Los fondos De la compañía Esa es la reacción Que parece que los bancos Han empezado Con Mostrar un comportamiento Algo Retescente En los proyectos Financieros Ya sabes Como ese proyecto De nuestro De un resort En Dubai Que parece que Fracasa Esto es nuestro Proyecto Se corresponde Así que por eso Por favor No se le enamore Del hijo De Kyubuchi Y destruye El proyecto Oráculo Oráculo Te lo ruego ¿Está bien esto? Mejor Hemos hecho Un vestido Con los diseños De Medusa Y ahora Estamos poniendo En marcha Una marca Por eso Que nos gustaría Que nos enseñaras Un logo Con el nombre De la marca Jellyfish Parece que Le llevará Un buen rato Llevas razón Bueno Vamos a esperar En tu cuarto Bueno Vamos a esperar En tu cuarto Por el momento Oh mira Sukumi La luna Parece una medusa Oh vamos Acostúmbrate A mí una vez Estoy bien Siempre Y cuando No me mires A los ojos Hasta donde Haz de toser La cabeza No es eso No funcionará Tengo que ser Capaz de mirarte A los ojos Incluso cuando No Me estoy Transvistiendo Ya Compartimos Un mismo Destino ¿Sabes? Se sonroja Oregel Ay ¿Qué estoy Así siendo? Y además ¿Por qué Me estoy Entrando Vergüenza? ¿Puedo Preguntarte Una cosa? ¿Qué? Kuronosuke San ¿No te Da vergüenza? ¿Eh? ¿El qué? ¿No te da vergüenza Colaborar Con alguien Como yo? Ah Ya sé Que no sería Mejor Que te Presentáramos A ti Como el Diseñador Y Yo Me quedaría Entre los Castidores Sukumi ¿Qué estás Diciendo? Sukumi Eres Eres idiota ¿Verdad? Bueno Siempre Te estoy Haciendo Cambios De la imagen Del antes Después Pero No Es Porque Me Avergüences De Ti Nada De eso Si la razón Es por la que Hago Es que Te Transformes Es Básicamente Porque Creo Que eres Una chica Preciosa Sukumi ¿No se me Cargó Esa página? Bueno Bueno ¿Qué pasa Conmigo? Corre ¿Por qué Demono Estoy hablando Sin pensar? Es posible Que Es posible Que Tokio Sea una ciudad Hecha De las veces Ok Llegamos hasta aquí Nos veríamos En el siguiente capítulo Se cuidan Bebes